Bienvenido a 2023, ¿qué año será para Matías Rossi? ¿Qué tal Pablo? Buen día para todos, un gran año desearle a ustedes y espero que sea un buen año. Uno cuando arranca, siempre arranca con la mejor expectativa, ilusionado. Y bueno, puntualmente motivo de este fin de semana que es Turismo Carretera, con muchas ganas. Acá hace un año empezó el histórico ingreso de Toyota para Turismo Carretera y fue un año difícil, sin duda el año pasado, así que esperando en esta temporada poder ser más competitivo y poder pelear por objetivos claros, como siempre lo hicimos, que es ganar carrera y pelear campeonatos. Fue irregular el año pasado, era lógico, pero aparecieron en algunos momentos. ¿Este año puede ser el del primer triunfo? Ojalá que sí, ganar siempre es difícil, ¿no? Aún andando rápido. Hay muchas veces, muchas circunstancias, como vimos en el TC, que por ahí no se da. Pero mientras más estés ahí adelante peleando, más chances tenés. Ojalá, el año pasado, como decís vos, tuvimos un buen año. Los podios que hice, siempre tuvimos a alguien que nos ganó, que era superior, ¿no? Entonces sabíamos que nos faltaba un poco. El equipo hizo un gran trabajo de pretemporada, el auto lo peló a cero. Lo armamos todo ahora, lo armó el equipo. Y Roddy Agud también trabajó mucho en el motor. Así que pusimos ya todo lo que tenemos. Intentaremos que con esto poder pelear. El objetivo es ganar, por supuesto. ¿El cambio reglamentario cuánto puede ayudar? Ayuda. La realidad es que el Camry fue siempre un trabajo de evolución constante con la categoría. Cada cosa que la categoría nos pedía para evaluación, ya sea una modificación en la alerón, en la trompa, lo que sea. Nosotros lo hacíamos y lo transmitíamos a la categoría porque el año pasado nos tocó ese doble rol, digamos. Éramos un competidor, pero también estábamos desarrollando una marca nueva. Y el auto reglamentariamente fue teniendo modificación el año pasado hasta lograr una ecualización. Así que hoy también hay otras marcas que se le dio. Entonces creo que me parece que hay que hacer una línea y analizar ya a partir de ahora cómo está la competitividad de todas las marcas, no solo el Toyota. Lo cual es un tema, ¿no? Porque veníamos muy acostumbrados a que hacía mucho o no se cambiaba el reglamento para el resto de las marcas tradicionales. Sí, fue toda una sorpresa. Creo que también deja un aprendizaje, ¿no? Porque creo que el TC había encontrado una regularidad muy buena del campeonato. Y hoy, por ejemplo, no sé, se le sacó un poquito a Torino, ¿no? Y el reglamento era el mismo. Y probablemente el equipo Magic Party hizo un trabajo extraordinario. Se destacó del resto y la categoría evaluó que la marca estaba un poco pasada. Entonces creo que eso pasa también, ¿no? A veces un equipo encuentra algo y, bueno, es difícil. Es decir, cuando tenés un multimarca en una categoría es complicado ecualizarlo. Pero creo que en los últimos años todas las marcas han peleado. Y lo que deseamos nosotros es meter al Toyota en ese bolillero también. Como siempre dijimos, no tener ni más ni menos que nadie, digamos. Tampoco nos gusta competir en inferioridad de condiciones ni tampoco de más. En igualdad y que nosotros hagamos mérito para poner el auto adelante por propia capacidad del trabajo. ¿Cómo tomás la ausencia de Canapino? ¿Qué significa? Yo de colega a colega me alegro mucho por él. Es buenísimo y es algo impensado lo que pasó. Creo que, no sé si hay muchos casos en el automovilismo argentino y hasta en el automovilismo mundial de un cambio semejante. De un auto de turismo a un fórmula. Y estoy seguro que va a andar muy bien. Me parece que hay dos facetas. Y una que es óvalo y otro circuito. En el circuito si tiene un buen auto y con práctica va a andar muy bien. Eso no tengo duda porque sé la capacidad que él tiene. Y el óvalo es re diferente, digamos. Ahí ya no puedo ni opinar porque no tengo ni idea. Pero me alegro por él. Es un cambio re lindo. Y bueno, acá por supuesto por la calidad que tenía Agustín. Se lo va a extrañar en la pista. En lo personal siempre tuvimos una rivalidad muy fuerte con él. Desde poco diálogo arriba del auto. Y más diálogo arriba de la pista te diría. Pero cuando a un colega le pasan cosas lindas así, uno naturalmente se alegra. Y bueno, tenemos un gran representante afuera. Son lindas esas rivalidades. Mati, recién lo hablaba también con Mariano Werner. Porque como que cada uno de ustedes se alimenta un poquito del otro. Obvio. Aparte te venís de un duelo y por ahí te quedaste un poquito caliente lo que pasó en la carrera anterior. Y te toca de vuelta al duelo siguiente y le querés ganar. Entonces sí, son lindas rivalidades que hace creo que en todos los deportes, en el automovilismo también, no es la excepción. Que uno siempre intente mejorar un poco más, ¿no? Que venís que alguien, estás ganando. Venís que alguien te gana, te motiva. Son las cosas lindas de la esencia del deporte. En tratar de ir mejorando constantemente. Con cambios en Brasil, ¿verdad? Volvés al equipo con el que en su momento debutaste allá. Sí, muy contento de seguir dándole forma al programa de Brasil. El año pasado tuvimos un año extraordinario peleando el campeonato y este año el objetivo es el mismo. Sí cambiamos de equipo. De Matei Vogel pasamos a full time, la escuadra de Mauricio Ferreira. Va a ser mi reingreso al equipo. Así que con buena expectativa. Los dos primeros años no habían sido lo esperado. Por eso hicimos un cambio y ahora, bueno, nos volvemos a encontrar con un gran presente del equipo. El campeonato de Rubens marca la performante del equipo. Así que ojalá este año podamos, ese ensamble que uno hace, que uno llama a veces a la comunicación, el trabajo en equipo, que lo podamos hacer bien y poder pelear por el campeonato. Qué repercusión. ¿Cómo se tomó en Brasil lo que hiciste este año, Matías? Que fue visto desde acá buenísimo. Sí, muchas gracias. Re bien, Pablo. La verdad que me sentí en casa. Me trataron de primera. Por eso tampoco quiero dejar, porque noto una competitividad muy sana. Siempre el argentino está con esa rivalidad con el brasilero, que es real. Pero en lo personal fue extraordinario. El trato que tuve con ellos, de mis colegas, de la categoría, fui muy bien recibido y me gusta mucho competir en Brasil porque el nivel que hay es impresionante. Yo recuerdo, estábamos en San Juan con el turismo carretera y vos estabas allá definiendo el campeonato en pleno mundial de fútbol. Sí. Contame ese fin de semana, porque te vi con la camiseta argentina en un día de duelo para los brasileros. Yo mirá, te cuento una experiencia. Yo hincho por Argentina, naturalmente, pero no soy el típico argentino que quiera que pierda Brasil, digamos. Yo quiero que gane Argentina. Ahora, estás jugando Brasil, ¿con quién quedó eliminado Brasil? Con Croacia. Con Croacia. Yo quería que gane Brasil, pero porque es sudamericano y no es lo normal, digamos. Y está bien porque es el folclore, cada uno que hinche por el que quiera. Entonces pierde Brasil, estábamos ahí y Casagrande, mi compañero de equipo, me dice, ¿estás contento, no? Digo, no estoy contento. Nada, vos estás contento, me dice. No estoy contento, le digo, lo lamento que perdieron. Al rato fue Argentina, ¿con quién era ahí? Con Holanda. Con Holanda. Gol de Argentina, gol de Argentina. Casagrande estaba ahí hecho un papelito. Gol de Holanda, me grita el gol de Holanda. Gol de Holanda, me grita el gol de Holanda. Digo, ¿qué estás loco vos? ¿Qué te pasa? Después ganó Argentina. Entonces, por eso son las rivalidades. ¿Penal se lo gritaste? Obvio, más vale. Pero lo viví muy bien, fue muy de visitante en un momento difícil para Brasil, porque Brasil justo había sido eliminado de la Copa del Mundo y nosotros pasamos. Lo que significa el fútbol para ellos. Sí, la verdad que sí, fue algo lindo, pero bueno, son una experiencia que uno se la va a recordar por siempre. Gracias por el tiempo. Gracias, después la seguimos.